hola mi gente como pueden ver en el título del vídeo hoy le vamos a dar un avance estético a lo que es la gfz chola alter rey que ya la armamos entonces como pueden ver el asiento no lo tiene puesto se lo vamos a llevar a mi compa cayeros a mi compi van cayeros entonces él se va a encargar del asiento primero les voy a mostrar su trabajo y después le vamos a poner el forro entonces vamos a tapizar lo que vamos a mandar a tapizar lo que es el asiento vamos a detallar los plásticos los vamos a calentar para que agarran un poquito de pues de color ahí de vida para no clavarnos tanto ya que le vamos a poner gráficos los gráficos ya me los están haciendo entonces prácticamente va a tapar todo el trabajo que le hagamos pero pues le vamos a ir dando una y más o menos también para que las partes que no cubre el gráfico pues se vean clean entonces tapizada de asiento de talla de plásticos y y vamos a pulir el eje trasero nada más vamos a hacer esos pasos para en la si en el siguiente vídeo muy probablemente nos vayamos a aventar con la pintada de los rines la pintada de las masas y yo creo que tal vez cambio de mangueras ahí de silicón del rallador y todo ese rollo para que vaya agarrando ahí medio forminta entonces sin más que decir vamos a darle bueno miren para lo que es el proceso del plástico lo primero que vamos a hacer le vamos a pegar una lijada a ellos esto sirve para quitarle lo que son los los tostaditos los rayoncitos que tengan por encima suciedad de pintura de pegamento todo eso entonces vamos a utilizar una lija finona y yo en este caso estoy utilizando una mil quinientos pueden usar mil quinientos dos mil ya depende del grado de maltrato pues se lo podría llamar que tengan sus plásticos entonces hay que darle con una lija para tratar de que quitarle la suciedad pero al mismo tiempo que estos no se rayen para conocerles más pues sí porque prácticamente los vamos a marcar y le vamos estaríamos haciendo un daño tal vez incluso hasta más profundo del que ya tenía hay otras técnicas para dar para para también puedes detallarlo nos que es pulir los plásticos etcétera pero esta es la técnica que yo normalmente uso yo les pego una lijada como pueden ver aquí rapidito todos los plásticos les tumbo la suciedad le tengo un poquito lo lo tostadito si tienen los borditos gruesos pues medio limarlos ahí se les puede llamar lijarlos para que queden lo más parejo que se pueda hacia el plástico y posteriormente que terminamos de lijar pues ya empezamos con lo que es el proceso del calentamiento que en este caso yo utilizo una pistolita así de calor que ahorita la van a ver más adelante que es como para como los garrafones de agua cuando van a sellar la etiqueta del tapón más de cuenta que eso no ahí les voy a explicar cómo se le va dando y cómo lo tienen que hacer para que no tengan problemas con sus con los plásticos que no los vayan a deformar a quemar etcétera bueno el proceso de la calentada es un poco es un poco tardado es un poco de tenerle mucha paciencia y sobre todo de tener cuidado acuérdense que aquí nosotros ya calentar aquí viene una lijada entonces la calentada de qué se trata es irle dando pasadas esperar a que el plástico agarre color se caliente pero no tienen que dejarlo mucho tiempo porque porque si lo dejan mucho tiempo pueden quemar el plástico y ya ha quemado créanme que no es muy fácil de arreglar porque empieza a deformarse entonces espero y en mi cámara alcance a captar ahí la diferencia de cómo se ve cómo lo estoy haciendo y cómo va agarrando el color entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros es darle tranquilito no haya puro hay que esperarlo que agarre un poco de color darle dos tres pasadas que se caliente bien el plástico que penetre la el calor ahí viene el material para que digamos que lo vamos a derretir por así decirlo pero a un punto en el que no se deforme va a ser por encima es una capa solamente por encima no se dice alcanza a notar en la cámara pero así le van a ir dando le van a ir dando calmadón sin apresurarse aquí lo voy a dejar y un rato aquí me voy a ir un ratito con él de hecho creo que ya tengo un vídeo sobre sobre este proceso entonces vayan a buscarlo creo que es de la 400 de la del primer proyecto del canal entonces aquí le van a ir dando calmadón y sin apuro no peguen mucho la pistola porque si la pegan con esta parte también se calienta pues entonces pueden darle unos llegues al plástico y también lo van a marcar y pues esos son rayones ya profundo lo que se les hace entonces aquí nos vamos a entretener un rato nosotros y ahorita que terminemos ya les enseñamos cómo quedó bueno miren raza aquí vamos con mi compa cayeros un pibán cayeros de hecho aquí donde trago está bien cerquita la tapicería entonces aquí les voy a mostrar dónde es y ahorita me dar la vuelta por la calle para que se ubique el mejor ya que tienen dos accesos me comenta que trabaja aquí trabajan corrido actualmente entonces la ubicación en sí la entrada está por la calle tabasco en obregón en frente de la posta pizza pero la calle aquí atrás la verdad no sé cómo se llama entonces aquí les voy a mostrar la entrada trasera y ahorita les voy a decir dónde está por la tabasco de hecho miren primero es una posta jabanes y disculpen la suciedad del vidrio bueno raza pues aquí dejamos lo que es el asiento ya ahí se van a encargar de aventarles su tapizada aquí les voy a mostrar la otra entrada la entrada principal se podría decir con lo que se pueden ubicar mejor a la tapecería aquí no por lo que es la calle tabasco aquí está la justa pizza enfrente aquí mero miren este local aquí mero es miren ahí está el número de contacto el número todo el show aquí la neta recomendado raza recomendado el que el que ocupe trabajos de tapizado automotriz hay las motos vénganse para acá la neta lo mejor de aquí obrejón excelente calidad de excelente trabajo no se van a arrepentir lo que es no entonces pues ahí ya después bueno aquí más adelantito van a ver cómo que hoy trabajo y fierro flash igual a ver si en un futurito le traemos la nissancita ahí traemos unos proyectitos unos planes para la nissancita que pues ya no más que agarre agua la nube vamos a empezar a hacer un jale perrón entonces pues a ver cómo nos va aquí ya fuimos a recoger lo que es el asiento con mi compa y bancalleros aquí lo tenemos ya listo la verdad pedí algo sencillo porque les tengo otra sorpresita aparte entonces ahorita que vamos a hacer vamos a poner lo que es su asiento y vamos a seguir con el proceso del pulido del eje entonces más que decir el asiento se en chinga pa 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 y nos jalamos con el eje entonces miren entonces miren lo que vamos a necesitar va a ser yo lo voy a ir en este caso como está bien sucio con una 240 vamos a ocupar un poco de agua y luego una lija más fina una 1500 o algo un poquito más fino nos puede terminar de limpiar y un trapo seco entonces aquí lo que voy a hacer yo es prender la moto yo voy a aprender la moto le voy a poner el cambio que se ponga a girar y ahí van a ver qué movimiento es el que utilizó de hecho ya tenemos vídeo de cómo detallar el eje según yo aquí pues le van a ir dándonos así con la lejita a como depende del eje de cada quien pues va a ser que tanto le tengan que dar si la moto tiene mucho tiempo prendido pues le paran la apagan un ratillo ahí le dejen que descanse y así se van de todos modos acuérdense que no hay apuro ok miren chequense nomás la diferencia ustedes me dirán qué onda aquí por ejemplo ya nomás le tienen una secadita está aquí vas hasta aquí va a dar porque porque esta suciedad ya es profunda entonces ya bien seco lo que podemos hacer creo que yo por ahí tengo transparente le vamos a echar algo de transparente porque como esto es hierro con el agua se va a ir oxidando entonces el transparente le ayuda a mantenerlo un poco más de hecho el de la trx ya le va a hacer ya le va a ser falta una pero ya tiene tiempo que lo hicimos entonces terminan con una parte y dejan descansar la moto para que para que pues no se vaya a calentar acuérdense que no deben de durar mucho tiempo así paradas y prendidas porque pues son propensas a calentarse entonces aquí con esta parte va a ser la misma operación hay taja miren esta parte de hecho miren si se ve no se limpio aquí porque porque ya está golpeado pero miren hasta se alcanzó a descubrir la rosca entonces aquí está medio manchadón pero miren qué diferencia entonces ahí después nos vamos a ir con lo que son las masas terminar de limpiar bien la horquilla etcétera no pero por el momento el eje ahí está la neta raza ni me acordaba miren aquí tenemos su skid play ya lo conseguimos esto lo que vamos a hacer nomás le vamos a echar poquito desengrasante que por ahí lo tengo no sé dónde por ahí por ahí por allá está el desengrasante vamos a bañar con desengrasante y lo vamos a poner de volada aprovechando que ya andamos aquí vamos a poner de volada No, no, no. Ahí está, miren, el resultado final de la calentada, de la detallada. Acuérdense que el asientito, este no va a quedar así. Ahí están los plastiquitos, la verdad, no quedaron como de agencia, pero sí se alivianaron. El cuadrito, chequense nomás, cómo se ve, te díganme. El cuadrito, el motor. El eje, miren, miren nomás, ¿eh? ¿Cómo la ven? ¿Ustedes qué dicen? Ustedes díganme. Bueno, gente, pues miren, como les dije en el primer video, la neta, creo yo que para lo que compré, se mira muy bien a este punto. Y ni siquiera vamos a un, yo creo que vamos a un 70%, 60% de cómo la quiero dejar. Bueno, no cómo la quiero dejar, porque querer es mucho, ¿no? ¿Cómo la voy a dejar más bien? Porque pues ahí vienen gráficos, ahí viene lo del asiento, vienen unas cositas para el radiador, espaciadores, etcétera, ¿no? Entonces, pues la neta, me da un chingo de gusto, un chingo de gusto que pueda estar haciendo este tipo de, pues de transformaciones, la neta. La neta, un chingo no se va a sentir orgulloso por algo así, ¿no? Entonces, pues si les gusta el contenido, ya se la saben, los invito a que se suscriban. Vamos a seguirle dando avance a esta moto. Mira, Lucas. ¡Brícale, güey! No quiere brincar, cabrón. Venga, zurroña, ¿eh? Pónganse a gustar, Juan Lucas, hace parkour. Entonces, pues vamos a seguir agarrando proyectitos, agarrando proyectitos, irle dando. Y pues, ya se la saben, raza, la neta. Ahorita sí no tengo muchas palabras, ¿no? Pero vamos a ver por finalizado el video. Y, pues nos seguimos viendo. Ánimo y, pues salud para todos y suerte en todo lo que hagan. ¡Fierro, gente! ¡Vamos!